Cuando te vi sabía que eras mía Y tu mirada me dijo que quería Pero pusiste tu boca en la mía Y nos fundimos hasta el otro día Y no sé qué me pasa Me tocas y me encanta Tú tienes la magia que me llena de ganas Y es que ella lo hace sin parar Siempre quiere una vez más Todo nuestro es algo sin igual Y yo no aguanto más Y es que su boca me endulza y me provoca Cuando la pruebo yo siempre quiero más Y es que su boca me encanta y me provoca Es que su boca me endulza y me provoca Cuando la pruebo yo siempre quiero más Es que su boca me encanta y me provoca Cuando la pruebo yo no puedo escapar Es que ya no puedo ni pensar Bebé quédate una noche más así, así, encima de mí Que por ese cuerpito que por ese cuerpito yo voy a estar Lo pum 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 ve que me tiene mayor Nunca he visto nada igual Y es que no hemos terminado Y es que no hemos terminado y ya quiero empezar Yo quiero hacerlo una vez más Es que su boca me endulza y me provoca Cuando la pruebo yo siempre quiero más Cuando la pruebo yo siempre quiero más Es que su boca me endulza y me provoca Es que su boca me endulza y me provoca Es que su boca me endulza y me provoca Es que su boca me endulza y me provoca Es que su boca me endulza y me provoca Cuando la pruebo yo siempre quiero más Es que su boca me encanta y me provoca Es que su boca me endulza y me provoca